... Estamos diciendo a todos los ciudadanos santafesinos que esta propuesta, esta tarde aquí en la ciudad capital, la ciudad de Santa Fe, largamos. Adelante compañeras y compañeros. Me gusta mucho este plenario sin trajes ni corbatas y con remeras socialistas llenando este recinto. Me gusta mucho este plenario. Me gusta mucho, me gusta mucho este plenario de alegría, de propuestas y de compromiso, y no de nervios ni de descalificaciones. Permanentemente el periodismo nos pregunta cuáles son las diferencias en el Frente Progresista, en las distintas listas que hoy se proponen. Y nosotros decimos claramente varias. La primera es que somos la única fórmula que tiene una mujer. Y no es casual que hayamos comenzado nuestras propuestas con el programa de erradicación de la violencia contra la mujer. La segunda, las trayectorias. Expresamos distintas trayectorias. Yo no tengo que decirle a la gente quién soy. La gente me conoce. Y la gente me conoce por el trabajo que he realizado. Y pongo esa trayectoria arriba de la mesa. Porque cuando uno es funcionario actualmente, cuando uno tiene un cargo y se presenta a otro cargo, tiene que rendir cuenta del cargo que está. La lucha por el 82% móvil. La reducción de la mayoría de edad para los jóvenes de 21 a 18 años. El trabajo por la defensa de Santa Fe, por los fondos coparticipables. El primer parque nacional en la provincia de Santa Fe, en las islas a la altura del departamento de San Jerónimo. O los 30 millones que conseguí, gracias a una ley para el productor agropecuario golpeado por la sequía. Y la segunda son las propuestas. La sociedad tiene una gran madurez ya. Y la sociedad diferencia claramente en cada uno de nosotros en qué pone su eje, su énfasis. Así que en todo esto que hemos ido desgranando, educación, la propuesta específica y concreta, porque nosotros no hemos elegido el camino del agravio, de la descalificación y de querer diferenciarnos criticando a los demás. Hemos elegido el camino de las propuestas. Y no tengo duda que ahí la gente va a saber diferenciar unas propuestas de las otras. ¿Cuál va a ser nuestro perfil? Primero, el combate a la pobreza. Como socialistas decimos que nuestra gran responsabilidad, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, va a ser para en cuatro años pulverizar la indigencia, que no haya niños en las calles pidiendo. En segundo lugar, la educación. Porque queremos que en el punto de partida de la escuela primaria estén en igualdad de oportunidades. El niño que viene de un hogar pobre como el niño que viene de un hogar acomodado. El empleo, que también es lo que incluye. El empleo que genera la dignidad de la persona humana, que tiene el sustento para poder alimentarse, para poder desarrollarse como persona. La cuestión de la mujer, en un programa fundamental que tenemos que desarrollar en la provincia de Santa Fe, que es el combate a la violencia familiar. El tema de la seguridad. Ese derecho a la integridad física, ese derecho a que las calles sean de los ciudadanos y no de los delincuentes, a que los espacios públicos sean ganados por la gente, tiene que estar en una política que integre a la participación ciudadana, asociado a las fuerzas policiales y asociado a los funcionarios de gobierno. Porque eso no se aprende, uno bebí, este, claro, el tema, uno lo, lo, es como que lo absorbe diariamente la práctica de la solidaridad que ella hace, su profunda, este, sentido caritativo con la gente, cuando venían a golpear a casa, de darle comida al que pedía, de quien trabajaba en casa, de darle el plato de comida y que se sentara con nosotros a la mesa. O sea, ese profundo espíritu democrático en la práctica cotidiana, su bondad, su humildad, este, su generosidad, este, y su fuerza, que a los 86 años le hace, este, ir a la maratón, como hicimos el otro día, que verdaderamente caminó 3 kilómetros, este, y lo quiso hacer. Así que, sí, la verdad que, que para todos nosotros ha sido, este, la familia reconocida en todo el barrio, porque todos acuden todavía, este, a sus 86 años a la ayuda de Rosita en el barrio. La medalla milagrosa, en la clavada en la Plaza Alberti, fui fundador de la medalla milagrosa. Fuimos seis varones, porque la escuela en ese momento eran de varones y de mujeres, este, y fui el fundador de la medalla milagrosa junto a cinco más. Uno de ellos que sigue siendo mi gran, mi amigo, mi mejor amigo, que es Rolando Marcantoni. Y, bueno, y hasta séptimo grado. Y ahí me hice mi otro mejor amigo, que es el cura Mantini, que ahora está en Villa Constitución, que fue durante muchos años el cura de San Francisco, y que, este, un tipo impresionante, de un gigante corazón de trabajo por la comunidad. Este, así que tengo unos recuerdos de la medalla milagrosa verdaderamente. La técnica cinco, la escuela secundaria, es otro momento, este, fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Nos juntamos todos los meses de noviembre para despedir el año, todos quienes terminamos sexto año juntos. Una, este, Industrial 5 me permitió recibirme de maestro mayor de obras, de aprender, levantar una pared, de aprender a manejar las manos para poder hacer, poder, este, trabajarlas en la carpintería, en hojalatería, en herrería. Es decir, esa escuela técnica que vinculaba, este, la teoría con la práctica y el trabajo intelectual con el trabajo manual. Siempre me pareció un hecho fundamental, disfruto de eso. No tengo la habilidad natural que otros pueden tener y tampoco en mi casa. Mi viejo, como era vendedor primero, después fue jefe de ventas y murió jubilado como sugerente de hacienda, este, no, no fue en mi casa, este, un lugar donde se estuviera mucho en las cuestiones prácticas. Pero, pero siempre, siempre lo consideré un hecho fundamental. Saber manejar las manos, este, es un componente básico para, para tener una mente abierta. Tiene todo un componente, un componente simbólico que es ese, que es de construir algo uno con las propias manos. Y tiene un componente pedagógico y tiene un componente formativo. O sea que, que la combinación del trabajo manual y el trabajo intelectual son, son cuestiones que, que bueno, vienen planteadas desde el Emilio de Rousseau, desde, tiene siglos, pero que, que siempre se demuestra, este, a pesar de la revolución de la tecnología, de las comunicaciones, de que hoy están las computadoras e internet, de que el trabajo manual forma a seres más integrales. Estamos muy preparados para pedirle un voto para el Frente Progresista a la gente, que dentro del Frente Progresista nos consideramos que somos la propuesta más firme, más sólida, la mejor propuesta para poder darle un fuerte impulso para los cuatro años de gobierno que vienen, para un muy buen gobierno del Frente Progresista. En el triunfo de esta propuesta ganan los niños. En el triunfo de esta propuesta ganan los maestros y las maestras. En el triunfo de esta propuesta ganan la juventud. En el triunfo de esta propuesta ganan los trabajadores. En el triunfo de esta propuesta ganan los pequeños y medianos empresarios de la Ciudad del Campo en el triunfo de esta propuesta. Gana Santa Fe, ganamos todos. Gana Santa Fe, ganamos todos. Adelante, compañeras y compañeros. Gana Santa Fe, ganamos todos.